Pues no sé lo que pasó, la verdad de Tiger me tenía con una llave, estuve a punto de rendirme, pero apareció el Divo y pues me dio el gane, no sé, me pide una oportunidad por el campeonato y créeme que luchadores como él son los que me interesan y tienen las puertas abiertas para enfrentarme por mi campeonato. Eso es lo que te digo, estoy buscando ese tipo de rivalidades, ese tipo de luchadores que hoy por hoy son lo mejor, se ha catalogado en muchas redes, en muchos espacios deportivos, en Monterrey, que el Divo es el mejor luchador hoy por hoy en Monterrey y yo quiero enfrentar a lo mejor de lo mejor y por eso, como dice un carnal, como dice mi carnal Dragon Lee, de todas las luchas yo nunca pierdo, siempre aprendo algo y ahí le puedo aprender mucho. Pues ustedes lo vieron, fue una lucha muy, estaba muy complicada, estaba en un toma y daca que la verdad estaba para cualquiera de los dos la lucha, simplemente creo que la intervención de el Divo en esta ocasión fue a mi favor, pero no me confío, no me confío y esto me da mucho aprendizaje, como te digo, para seguir entrenando, seguirme preparando y que no me den una sorpresita como se la dieron hoy a The Tiger. A pesar de que la gente estaba con The Tiger y lo apoyaba mucho, Emperador Azteca sacó la casta, se hizo de oídos sordos y hoy sigue siendo campeón crucero de Caos Lucha Libre.